Día 31 de la consagración a San José. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Reza la letanía en el día de hoy. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Y comienza el Padre Colway citando a la Venerable María de Ágreda, que dice, Jesús, María y José siguieron su camino atravesando los pueblos de Egipto y expulsando a los demonios, no sólo de los ídolos, sino de cantidad de cuerpos poseídos por ellos, curando a los que estaban gravemente enfermos y en peligro de muerte. Comienza el Padre Colway citando a esta Venerable para justamente ir demostrando, ir enseñándonos, explicándonos cómo y por qué el demonio teme, le tiene terror a San José. Y ciertamente que sabemos que el demonio le tiene terror a Jesucristo y a la Virgen María, pero también a San José. ¿Y por qué? Porque es el único esposo de la Inmaculada Concepción y el Padre de Jesucristo. San José es la puerta para ir a Jesús y a María, como hemos dicho muchas veces durante esta consagración. San José, el consagrarnos a él, el entregarnos a él, el confiar en él, seguir sus ejemplos, sus virtudes, el invocarlo, nos hace ir a Jesucristo y a su esposa la Virgen María. Y así, si el demonio le teme a ellos también le teme a San José, todo lo que toca, dice el Padre Colway, se convierte en una reliquia. San José libró al Salvador del mundo de las manos de Herodes. Pasó décadas en adoración, ejerció la autoridad paternal sobre Jesús e hizo posible que Jesús y María ofrecieran su sacrificio en el Calvario. Los demonios tienen gran temor a San José. Él es poderoso. Y así lo reza la letanía del día de hoy, Terror de los Demonios. Y este es el título más singular de San José. Es un título imponente y autoritativo. Es el título de un guerrero. Y así se lo representa a San José con un lirio en la mano y no con una espada. Porque su pureza, su amor puro, perfecto, es el arma que él posee. Y por lo tanto, por eso el demonio le teme tanto. Y dice el Padre Colway muy hermosamente, Los demonios se aterrorizan con la simple mención del nombre de San José. Le temen en todo lo que tenga que ver con San José. Preguntarás, ¿qué tan aterrorizados pueden estar? Lo suficiente como para tenerle miedo hasta cuando duerme. Cuando San José duerme, habla con Dios. No importa si su mente y cuerpo están descansando. El espíritu de San José siempre está atento y listo para proteger, defender y luchar por Jesús, María y las almas. Los que se consagran a él. Cuando San José se levanta, los demonios saben que de inmediato hará la voluntad de Dios y bloqueará sus malvadas intenciones. Ya sea que San José esté despierto o dormido, todo el infierno tiembla ante el Padre y Rey de la Sagrada Familia. Qué hermoso, como describe el Padre Colway, ese amor, esa protección de San José para cada uno de nosotros. Si nos consagramos a él, en todo momento nos estará defendiendo. Dice San José, es un hombre tranquilo, pero no es un tímido. Una mirada de sus ojos hace que todo el infierno huya. Una palabra de su boca derrota la fuerza de las tinieblas como un hacha tal a un bosque de árboles. Y así es que entonces San José nos va a proteger contra Satanás y los demonios. Y por eso es que lo necesitamos a San José. Ya hemos visto las conveniencias de la consagración y la necesidad que tenemos. Y esta es una necesidad más, justamente para rechazar los ataques y acechanzas del enemigo. Porque como sabemos, como dice San Pedro en su carta, sean sobrios y estén siempre alertas. Porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el Padre Colvo, que no importa la edad que tengamos, no importa el estado de vida, la vocación, todos debemos ir a San José. Todos debemos consagrarnos. Todos necesitamos esa defensa contra el enemigo. San Juan Newman decía, San José, te pido que tú y tu inmaculada esposa me asistan en la batalla final. Y en la página 219 profundiza este mismo tema, con más citas de los santos, desarrollando más esto que estamos diciendo, simplemente recordamos lo que decía San Antonio María Claret, oh glorioso San José, ruega por mí, ayúdame y defiéndeme de Satanás, que puede ser también una ejaculatoria para nosotros. Que en este día entonces de la consagración, nos confiemos una vez más, renovemos nuestro amor, nuestro deseo de entregarnos a él, de consagrarnos a él, para así recibir el cuidado y protección contra los ataques del enemigo. San José, ruega por nosotros.